Con la presencia de aproximadamente 15 organizaciones sociales de la provincia, se desarrolló este lunes el primer gabinete social con el Ejecutivo Desconcentrado del año 2016, organizado por la Gobernación de Imbabura. Es una práctica común hacer estos encuentros con las organizaciones sociales, en algunos casos ya hacer seguimiento, evaluación de los compromisos, de los acuerdos que habíamos quedado. La idea es que no se quede un papel, que se ejecuten las políticas públicas y que se beneficien. Y todos los compañeros, porque también son ciudadanos ecuatorianos que por diversas circunstancias han existido gobiernos que ni siquiera ha habido presencia de Estado, pero la idea es que a más de que haya presencia de Estado por parte de nosotros, también se generen las políticas públicas en beneficio de todos ellos. Este espacio de encuentro con los sectores sociales permite, según se informó, escuchar las demandas de la ciudadanía, así como sus iniciativas y propuestas a fin de crear una agenda institucional que permite articular acciones para viabilizar los requerimientos. Y por otro lado, también se permite evaluar el trabajo que venimos haciendo como ejecutivo, ¿no es cierto?, y se permite además escuchar desde la ciudadanía qué podemos hacer, eso es lo fundamental, es decir, ahora los ciudadanos tienen la gran posibilidad y su derecho de decirnos a las instituciones del Estado qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan y en conjunto buscar salidas a las soluciones en concreto. La actividad convocó a organizaciones de sectores como Piñán, Ambukí, La Esperanza, entre otros, quienes anteriormente ya conocieron sobre los distintos servicios y políticas públicas del Ejecutivo en una feria ciudadana organizada el pasado año. Como gobernador de la provincia lo que tengo que hacer es desarticulación permanente y lógicamente pues ahora también fue un gusto entregar ya a la comunidad de Piñán un cronograma, un plan de intervención integral en toda la comunidad de Piñán. Eso también se hizo articulado con varias instituciones del Estado. Para el presidente de la comunidad Piñán, este plan constituye un gran aporte para las 35 familias y más de 200 habitantes que además aspiran. Se concrete su anhelo de legalización de tierras. La propuesta nuestra es que la hacienda sea indemnizada o comprada y entregada a la comunidad porque la comunidad carece de tener un metro de tierra donde poder desarrollar nuestra comunidad. No tenemos oportunidades de donde ser agricultura, de sembrar para la subsistencia de nuestras familias. Varias fueron las inquietudes y pedidos presentados por varios de los asistentes en distintos ámbitos, quienes ven con buenos ojos este espacio, que aspiran sirva para concretar lo más pronto posible sus pedidos. Por el momento venimos a solicitar el trámite de la legalización de nuestras tierras. Tenemos muchas casas del Midubi donde no tienen escrituras. La gente de la tercera nunca tuvo una escritura. Mi abuelo se murió sin tener escritura. Entonces es el requerimiento más que queremos de nuestra comunidad. Con imágenes de Dign Mafla, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.